Las viejas imágenes de la prehistoria han quedado atrás, han quedado obsoletas. Hoy en día sabemos que este periodo histórico que precedió a la escritura fue mucho más que cuevas y piedras talladas. Vimos recientemente como las primeras anotaciones astronómicas precedentes de los primeros calendarios pudieron ser de origen paleolítico, como es el caso del arte o de las primeras inquietudes acerca de la muerte y de una vida más allá. Tras el neolítico y a lo largo de la edad de los metales vimos nacer los primeros poblados y las primeras ciudades. Y poco a poco se fueron dibujando las características que luego observamos en las grandes civilizaciones de la antigüedad. Pero, ¿y si pudiéramos rastrear más atrás en el tiempo algunas de estas características de las civilizaciones? Como por ejemplo la reunión de un gran número de personas o la construcción de un gran templo para la reunión de creyentes. ¿Y si pudiéramos encontrar evidencia arqueológica de estas características ya no solo a lo largo de la prehistoria, sino yendo al principio, yéndonos a finales del paleolítico o inicios del neolítico? Es más, ¿y si fueron estas creencias comunes las responsables de que las personas se reunieran en grupos más grandes que a la larga nos llevaron a asentarnos en los primeros poblados y acabar desarrollando la agricultura? Pues esta es la hipótesis que se baraja desde el descubrimiento del que es el templo más antiguo de la historia. Hoy, hablamos de Gobekli Tepe. Gobekli Tepe para ello, tenemos que viajar hacia los alrededores de la ciudad de Samyurfa, en Turquía. Al sur del país, cerca de donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Curiosamente, en esta zona entre estos dos ríos se suele situar tradicionalmente el origen de la civilización. A apenas 14 kilómetros de esta ciudad, se levanta una colina, una montañita alargada de cima redondeada, que los lugareños llaman Gobekli Tepe, que significa Monte Panzudo. En la década de 1960, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Chicago viajó hasta esta región y estuvo realizando una prospección en búsqueda de yacimientos arqueológicos. Estuvieron en la colina de Gobekli Tepe, pero llegaron a la conclusión de que no tenía un gran interés. Sí que detectaron algunas evidencias de ocupación, o al menos de acción humana antigua, en la cima de esta colina. Pero creyeron que se trataban de restos de un puesto fronterizo de edad bizantina. Incluso observaron unos bloques calizos dispersos que interpretaron como lápidas de tumbas antiguas. Pero debían tener otros objetivos y nunca le dedicaron mayor esfuerzo ni llegaron a excavar en esta colina ni nada por el estilo. Tres décadas más tarde, el arqueólogo Klaus Schmitt, investigador del Instituto Arqueológico Alemán o DAI, se encontraba en esta región, cerca de la ciudad de San Urfa, buscando nuevos yacimientos en su interés por conocer mucho mejor el neolítico y el proceso de neolitización. Schmitt había leído la breve nota que habían publicado los arqueólogos de la Universidad de Chicago acerca de la colina de Gobekli Tepe, pero por suerte decidió ir en persona para examinar él mismo ese yacimiento. Allí nada más llegar, ya reparó en que toda la superficie estaba llena de lascas de sílex. Y esto ya le hizo sospechar que posiblemente se trataba de un yacimiento más antiguo que un puesto fronterizo de edad bizantina, como habían propuesto los investigadores de la Universidad de Chicago en los años 60. Y al examinar esas losas dispersas de caliza, su sospecha se confirmó. Y entonces fue cuando puso en marcha un proyecto arqueológico conjunto entre la DAI y el Museo de San Urfa. Empezaron las excavaciones y en cuanto bajaron unos pocos centímetros empezaron a encontrar pues enormes bloques de caliza, uno y luego otro y luego otro, hasta que se dieron cuenta de que estaban desenterrando un enorme círculo de pilares de roca caliza que se encontraban en la posición original, se encontraban de pie. Y desde entonces no han parado. Durante años, este equipo de excavación compuesto por estudiantes de doctorado de ambas instituciones, tanto la alemana como la turca, así como medio centenar de trabajadores locales, han estado desenterrando este círculo de piedra, y luego encontraron otro, y luego otro. Y de hecho en 2003 se realizaron unas prospecciones geomagnéticas que revelaron que podíamos estar ante más de 20 círculos de piedra enterrados. Los pilares de piedra caliza que forman este conjunto megalítico son de gran tamaño, los más grandes miden más de 5 metros de alto, y tienen por lo general un diseño común, como de enorme T mayúscula. En su superficie aparecen grabados, aparecen tallados bajo relieves de animales, además grabados con varios estilos, lo que demuestra que habría más de una mano encargada de estos grabados. Los animales representados son salvajes y en ocasiones hasta considerados peligrosos, como escorpiones, como leones o como jabalís. Estos pilares no aparecían sueltos, como por ejemplo en otras construcciones megalíticas, sino que aparecen unidos por muros de piedra. Y en el interior de los círculos se encuentran los pilares más altos clavados en el suelo. Los pilares en forma de T se han interpretado como figuras humanas, en parte porque a los lados aparecen tallados brazos, y parecen estar situados todos mirando hacia el centro del círculo, en una especie de reunión o de ritual. Pero ojito que ahora empieza lo mejor. Las dataciones de este conjunto megalítico lo sitúan alrededor de los años 9000 a 7500 antes de nuestra era, lo que lo situaría aproximadamente en el Mesolítico, esa etapa de la prehistoria entre el Paleolítico y el Neolítico, cuando la humanidad finalmente se asienta y desarrolla la agricultura y la ganadería. De hecho, muchos investigadores consideran que las personas que levantaron estos templos, estas construcciones megalíticas de Gobekli Tepe, eran en realidad cazadores-recolectores. Y que las reuniones que tenían lugar en este templo, de carácter religioso, de carácter espiritual, serían una de las primeras manifestaciones encaminadas a ciertos asentamientos, que nos llevarían posteriormente a abandonar una vida nómada. Y mucho queda por descubrir aquí. Por ejemplo, parece que muchos de estos círculos fueron enterrados deliberadamente, como si pasado un tiempo, enterraran uno y construyeran uno nuevo. Y hasta hace poco no se habían encontrado en esta misma área vestigios de asentamiento, de ahí que se planteaba que solo tenía una función completamente ritual y que los grupos humanos vivirían en otros lugares. Algo que se está debatiendo en la actualidad, si este conjunto sería únicamente ceremonial, o si algunas de las construcciones que se encuentran en esta colina sí que pudieron ser refugio o hábitat de algunas de estas personas. Además, las técnicas de construcción variaron a lo largo del tiempo, desde el círculo más antiguo hasta los más modernos, pasando de más elaborada, más compleja y mucho más monumental a ser mucho más sencilla y más pequeña, hasta que finalmente todo el conjunto fue abandonado. Estamos ante una evidencia directa de los primeros instantes de la Neolitización, un lugar mágico donde las personas se reunían en gran número, previamente y precursor del nacimiento de los grandes poblados y las primeras ciudades. ¿Fue este culto ancestral el motor del cambio de vida, que nos llevó al neolítico y posteriormente al nacimiento de las civilizaciones? Lo que está claro es que la prehistoria no deja de sorprendernos, y que las bases de las grandes civilizaciones del pasado, que les llevaron a convertirse en estos faros del mundo antiguo, en realidad fueron surgiendo paulatinamente en esta época tan oscura y primitiva, que cada vez está siendo considerada menos primitiva y menos oscura. Si nos acompañáis podemos seguir indagando en cualquiera de estos temas, así que para no perderte ninguno de estos contenidos, suscríbete a este canal y dale a la campanita para estar atento a todas las publicaciones y a todos los vídeos nuevos que vayamos subiendo a este, el canal de la Fundación Parag. Asimismo, no te olvides de seguirnos en las redes sociales de la Fundación y de visitar continuamente nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!